Es una niña más, te lo juro y lo puedo sellar, con un beso busco amar Con un beso busco amar, con un beso busco amar, muchachita Estos son ensayos, compadre, estamos aquí ensayando, compadre No creas que es la buena, no creas que es la buena, dale Muchachita, ya no eres una niña más Si enamoras y puedes amar, ya no temas nunca más Muchachita, yo te quiero cada día más Te lo juro y lo puedo sellar, con un beso busco amar Sé muy bien que te dirán, que eres joven para amar Pero el primer amor, no quieres dar Dicen que quererte mucho, no me servirá de nada Tu mi primer amor, llenaste de ilusión a mi pobre corazón Dicen que quererte mucho, no me servirá de nada Enamorado estoy, y por primera vez, siento en mi nuevo calor Muchachita, yo te quiero cada día más Te lo juro y lo juro y lo puedo sellar, con un beso busco amar Sé muy bien que te quiero cada día más Sé muy bien que te dirán, que eres joven para amar Pero el primer amor, no tiene edad Dicen que quererte mucho, no me servirá de nada Tu mi primer amor, llenaste de ilusión a mi pobre corazón Dicen que quererte mucho, no me servirá de nada Enamorado estoy, y por primera vez, siento en mi nuevo calor Enamorado estoy, y por primera vez, siento en mi nuevo calor ¡Gracias!